La caravana migrante retomó esta mañana su camino al salir del municipio de Sursiate hacia Tapachula en Chiapas. El contingencia que según cálculos del municipio suman 6.500, dejó atrás a algunos centroamericanos que aún cruzan el río Sursiate luego de 48 horas de estar en el puente fronterizo. La caravana al menos mide 3 kilómetros de punta a punta y avanza por la autopista.